Nos sentimos muy afortunados por nuestra ubicación geoestratégica, creo que hablo en nombre de los dos países, y muy orgullosos de nuestra vocación europea, nuestra vocación latinoamericana y nuestra vocación mediterránea, que todas ellas son compatibles. Creo que nuestra pertenencia a estas tres culturas nos convierte en interlocutores privilegiados entre los tres espacios de entendimiento, Europa, América Latina y el continente africano. Cuando crece España, crece Marruecos y cuando crece Marruecos, crece España. Nos potenciamos mutuamente los dos países. Es muy importante aliarse entre el norte de Marruecos y el sur de Europa y el sur de España, que es la provincia de Cádiz, porque de eso solo podrán venir beneficios importantísimos para los dos países y para las dos comunidades. Nosotros no queremos conformarnos con ser la puerta del sur de Europa. Hace unos años hablábamos de la competencia entre los puertos y las plataformas logísticas. A día de hoy ya estamos hablando de alianzas estratégicas. Este es nuestro interés. Hemos de hablar de intereses estratégicos. La competencia desregulada nos ha hecho perder mucho tráfico. Yo creo que estamos debatiendo un sueño, es decir, cómo conectar, cómo hacer una alianza de la cuenca mediterránea, sobre todo España y Marruecos, indispensable, con las distintas economías, en particular las de Latinoamérica y Asia. El próximo paso es elaborar un mapa logístico de la provincia, un directorio de empresas para ponerlas en la red y una coordinación interinstitucional a modo de ventanilla única, a ver si es posible para informar a los empresarios, a las empresarias de Cádiz y que vengan de otros países a buscar aquí una parte de la apuesta por tener una parte de su acción empresarial. Desapoyar esta apuesta que has hecho por Cádiz, que has hecho por el futuro de Cádiz, que has hecho por la economía de Cádiz y que has hecho a la vez que lo haces por Cádiz, por Andalucía, por España y también especialmente por Marruecos y por Latinoamérica. Y para terminar, expresar públicamente mi apoyo a la candidatura de Cádiz para la vicepresidencia de la Organización Mundial de Ciudades y Plataformas Logísticas. No me cabe duda de que el trabajo de todos lo va a conseguir. Cádiz será siempre el punto de encuentro.